Y la Virgen de Luján como patrona de la Argentina también nos acompaña, bueno, nos acompaña siempre, pero especialmente en este año que es un año electoral, un año en el que nos comprometemos, o deberíamos comprometernos más todos los argentinos, ella nos puede mostrar el camino y nosotros también tenemos que poner todo de nosotros mismos para comprometernos y ejercer nuestro derecho al voto. Por eso la Acción Católica Argentina nos propone estar también acompañando este año tan especial a partir de un juego que ahora lo vamos a ver y vamos a poder verlo como es y como se juega también para contarnos o explicarnos un poco este proceso electoral tan importante. El juego se llama Tu Voto Vale, Vota, Tu Voto Vale, ahí lo digo bien. Y para hablar del tema estamos con Claudia Carvajal, que es la presidenta de la Acción Católica Argentina y que nos va a contar de esta iniciativa. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? No, nosotros muy bien. ¿Cómo estás vos? Con mucho trabajo, haciendo siempre proyectos, siempre haciendo muchos proyectos. Así es, así es. En este día tan especial te escuchaba recién, ¿no? De nuestra madre, que tanto necesitamos que nos cobije con sus mantos y nos anime, nos anime a caminar juntos como verdaderos hermanos y hermanos en esta patria atravesadas por tantos desafíos. Así que en eso está la Acción Católica también con esta iniciativa de propiciar un voto responsable, consciente para asumir nuestro compromiso ciudadano, cotidiano, que es mucho más que esto, que a veces hacemos de lo cotidiano, de trabajar, de expresar nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras demandas, pero también de participar activamente cuando hay un proceso electoral que elige las autoridades que van a llevar a cabo el ejercicio del gobierno de nuestro país. La Acción Católica todos los años propone, los años electorales, propone estos proyectos proyectos o programas en los que se habla especialmente del voto y de la responsabilidad ciudadana y en este año con forma de juego. Contanos un poco. En realidad es una experiencia que ya surgió en la pasada elección general. Nos dimos cuenta, veníamos realizando un taller del primer voto, destinado fundamentalmente a los jóvenes que iniciaban por primera vez este ejercicio de votar y nos parecía que a veces la mejor forma de aprender también es jugando y un miembro de nuestro equipo, Mariano De Llano, dijo, vamos a hacer un juego de mesa. Pero cuando lo pusimos a circular resulta ser que no solo los jóvenes se vieron interesados en recordar cuál era el proceso electoral, la forma de elección, sino también los adultos. Así que hoy está disponible para todos, es un juego de mesa que está acompañado, sí, apoyado con todas las características que tiene un juego de mesa. Está hecho sobre la ley electoral y la constitución y a través de los famosos dados hay una serie de preguntas y respuestas entre las que se avanzan y se retroceden. a partir de, bueno, de cuánto sabemos realmente ejercer nuestro voto. Y para sorpresa nuestra, la mayoría de nosotros nos falta aprender mucho. Este instrumento, o sea, es que se ha utilizado también en la formación de fiscales de mesa o de autoridades de mesa como para repasar, bueno, el ejercicio que vamos a ir ejerciendo a lo largo de este año. Va acompañado de otros recursos que el programa tiene, porque no es solo el juego, sino también, bueno, un curso que profundiza más los contenidos, un foro para dialogar con los candidatos en cada jurisdicción. Pero, fundamentalmente, el juego es una dinámica centrada para, bueno, para grupos que lo quieran realizar en los ámbitos eclesiales de las organizaciones civiles. Nosotros lo propiciamos mucho en los colegios, estamos en todo el país ya en marcha, como los procesos electorales ya se han puesto en marcha. Estamos realizando en las jurisdicciones donde se van realizando encuentros con los colegios, donde se le propone a los alumnos, a partir de los 16 años, en el espacio del aula y como una herramienta también pedagógica para los profesores, realicen este juego. Y la verdad que estamos muy contentos de lo que está aconteciendo, no más allá de lo que uno va impulsando. Así que, aquí estamos. ¿Cuántos pueden jugar? ¿Cuántos jugadores, capacidad máxima, admite el juego? Mira, aproximadamente nosotros, la propuesta varía, porque como el tablero se puede bajar, no solo comprar, sino también bajar directamente, va entre 10, 20 jugadores. Todo el curso, por ejemplo, en la escuela. Trámica que permite que el docente, o el animador, el catequista, el amigo que se quiera sentar en casa con sus propios amigos a jugarlo, pueda adaptar el mecanismo del juego. Nos contaban la experiencia este fin de semana, que en un lugar, creo que fue en la diócesis de Tucumán, que lo imprimieron en grande, en una gigantografía. Entonces hicieron un ejercicio así más comunitario y, bueno, esta es la utilidad que también nosotros le queremos dar al juego. Que a partir de esto, cada uno se lo apropie y pueda hacer un ejercicio en su propio lugar con las características que tenga el encuentro o el marco donde va a usarse. La Acción Católica, que estaba pensando, tiene una gran historia también de participación ciudadana a lo largo de la vida de nuestra democracia, de la historia argentina. Cumplimos 40 años de democracia este año. ¿Cómo están viviendo este tiempo? ¿Van a tener alguna actividad especial hacia fin de año, cuando sea el aniversario en octubre, cuando sea el aniversario en diciembre, de la vuelta a la democracia en Argentina? Ahí estamos, soñando este momento. Todos sabemos que estamos saliendo de una situación compleja y atravesando situaciones complejas a nivel nacional y también a nivel mundial. Entonces, para la Acción Católica este compromiso de construir ciudadanía es un compromiso constante, forma parte de nuestra vida. Somos laicas, laicos de todas las edades, de niños hasta la tercera edad. Entonces, el compromiso ciudadano es un compromiso con sustancial a nuestra vocación bautismal. Es parte de la vida. No es algo, digamos, se profundiza en estos momentos y ponemos el acento en estos momentos en este aspecto, por ejemplo, el del voto. Y, obviamente, llegado el fin de año y los 40 años de la democracia, estamos, bueno, soñando de qué modo queremos reproponer. Vos decías recién, en este camino de estos 40 años, la Acción Católica junto a la Iglesia ha tenido momentos muy significativos, de participación, de encuentro, de generar esas mesas donde, bueno, donde sentarnos como argentinos a lograr los acuerdos básicos. Por ejemplo, el diálogo argentino del 2001. Tantas experiencias, ¿no? Y si nos remontamos hacia antes de estos 40 años, también. Bueno, queremos también recoger esa historia, pero, fundamentalmente, nuestra preocupación o por dónde van nuestros sueños en este momento es en hacernos cargo, ¿no? Cada uno de nosotros, los argentinos, sobre todo quienes lo hacemos también desde nuestra conciencia, desde nuestra vocación creyente, del protagonismo que tenemos en la construcción del día a día, ¿no? Que nosotros, con nuestras acciones cotidianas de responsabilidad, de civismo, de respeto por el otro, podemos transformar una sociedad más humana, más fraterna, más posible, ¿no? A veces no tenemos conciencia explícita, ¿no? De que mi acción diaria contribuye a construir el bien común del país. O sea, en el respeto cuando manejo, en cómo reclamo a las autoridades, en cómo cumplo con mis compromisos ciudadanos. Entonces, estamos pensando, va por allí. Digamos, queremos motivar que cada uno de nosotros viva esta celebración. No es poca cosa celebrar 40 años de democracia en un país joven, en un país, como decíamos al principio, con mucho desafío. Pero queremos que sea una fiesta desde el corazón de cada uno que renueve nuestro compromiso en esa construcción cotidiana. También pensaba en, ahora que mencionabas, el trabajo cotidiano que se realiza, es que ahora estamos en mayo, mayo es un mes en que pensamos mucho en laudato sí, porque se cumple siempre el aniversario de su publicación. Y acá tiene, la Acción Católica Argentina tiene también muchos vínculos con la encíclica de la naturaleza y del compromiso social y natural de Papa Francisco. ¿Tiene algunos proyectos vinculados con laudato sí para este mes? Sí, mira, hemos lanzado la semana pasada una nueva convocatoria a proyectos laudato, llamamos proyectos en acción, donde invitamos sobre todo a los jóvenes a participar en un proyecto que transforme su propia realidad en el cuidado de la casa común con todos los objetivos de laudato. Todos sabemos que laudato sí está centrada en la problemática del ambiente, pero con una mirada integral, ¿no? Una mirada que abarca toda, por eso la conversión integral que nos propone. Entonces los proyectos están vinculados a esto. Invitamos a los jóvenes a que se pongan en marcha para dar respuesta con su protagonismo al clamor de la tierra y al clamor de los pobres. Entonces, decimos esto de cambiar el metro cuadrado. Si todos empezamos a cambiar nuestro metro cuadrado, seguramente muchas cosas también empezarán a cambiar. Y la verdad que el año pasado que lo iniciamos así con ciertas dudas porque se nos venía demorando, dijimos, vamos, con lo posible, con lo que tenemos, la respuesta fue muy, muy alentadora. Los equipos, grupos que se presentan reciben una pequeña contribución para llevar adelante ese proyecto, pero todos los que se presentan pasan a formar una red donde comparten información, preguntas, consultas y tenemos un grupo de asesores, de especialistas, de gente vinculada a estos temas que acompañan las iniciativas ganadoras y las otras que no son ganadoras y que pueden volver a participar cuantas veces quieran en este proyecto. Así que hemos lanzado la segunda edición de esta convocatoria. Lo hacemos desde la Acción Católica, pero conjuntamente con la Mesa Argentina y con todos los que quieran dar una mano, que también es la característica de nuestros proyectos. Es decir, nosotros no nos sentimos dueños de los proyectos, sino, digamos, generadoras de propuestas para que podamos caminarlas y hacerlas juntos y enriquecerlas juntos. Y tenemos algunas otras perlitas que saldrán en estos días, pero que están ahí, hilvanándose en su punto final, que, bueno, es que estamos charlando con otras organizaciones hermanas. Te cuento dos cositas. Una es que si quieren, desde nuestra página web www.accioncatólica.org.ar pueden poner en el buscador vota tu voto vale y van directamente al juego, se puede descargar. También se puede pedir a nuestra sede nacional, ahí tienen todas las indicaciones. Y el otro tema que te quería compartir, tuvimos oportunidad de viajar a Roma hace unas semanitas y le hemos regalado el juego al Papa. ¡Ay, no me digas! Así que el Papa Francisco tiene un juego del vota tu voto vale en su poder, se lo hemos llevado, bueno, también como un signo, además de recordarle que lo esperamos en la Argentina, un signo de lo que estamos trabajando, del proceso que estamos viviendo y, bueno, de cómo todos queremos que nuestra Argentina salga adelante y sea una nación bendecida, ¿no? Y la aprovechemos al máximo. Tal cual. Bueno, qué lindo. Bueno, hermoso. Gracias por las últimas perlitas también, porque siempre nos hace saber. Cuando sabemos algo de Papa Francisco, nos ponemos súper contentos. Así que muchas gracias. Clavea, te mandamos un abrazo enorme. Gracias, gracias por el espacio, como siempre. Un abrazo.